Estas son las primeras clases en inglés I'll never love this way again ¿Para qué me hace llorar? ¿Que no ves cómo me quiero? ¿Para qué me hace sufrir? ¿Que no ves que más no puedo? Yo nunca, nunca me he llorado, me he llorado Y nunca, nunca me he llorado, me he llorado Por un amor Y siempre de mí, si sabes muy bien Que yo no sé sufrir, yo no voy a emborrachear A Dios al ver de mí, que sepa que yo también Que hoy me voy a emborrachear Por ti ¡Salud a todos! Juan México Por mi amor Y siempre de mí, que no Por ti, de mi bebé Sí que nunca, nunca me he llorado Y menos de todo Y nunca, nunca, nunca había tomado Y menos por la boca ¿Por qué me sé llorar? Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir Yo me voy a borrachar a no saber de mí Que sepan todos los que te ven Que hoy me borran siempre Porcos yo me voy a borrar Perdona si te hago llorar Pero es que no estaré en mi mano Me enamoré Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te hago? ¿Cómo decirle que te hago sin preguntar? ¿Qué me dije? ¿Qué me dije? No, no, no No, 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 no No, 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 no ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!